El viernes 29 de abril el Papa confirmó la elección por parte del Definitorio General de la Orden de Frailes Menores de Fray Francesco Patón como custodio de Tierra Santa y guardián del Monte Sion para los próximos tres años. En Jerusalén el anuncio lo hizo en el refectorio del convento de San Salvador, Fray Julio César Bunader, presidente del capítulo de la custodia de Tierra Santa. Estos tres años son en realidad la petición de realizar un servicio realizado en los últimos seis años y que todavía tiene algunas cosas por completar. Pero interpreto mi servicio sobre todo como un servicio a los frailes. Soy fraile y mi primera tarea como custodio tiene que ver con la tutela de la vida y vocación de los frailes de la custodia. El custodio de Tierra Santa, guardián del Monte Sion y del Santo Sepulcro, es el ministro provincial, es decir, el superior de los frailes menores que viven en todo Oriente Medio. Además de guiar la custodia, considerada la perla de la orden de los frailes menores, también es miembro de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa, que reúne a todos los obispos católicos y bipagarios episcopales de rito latino y oriental. Tenemos constancia de la presencia de franciscanos en Tierra Santa desde el siglo XIII. Desde entonces se les ha encomendado la tarea de custodiar la mayor parte de los lugares de la encarnación de Jesús. Los franciscanos de la custodia se encargan de acoger a los peregrinos en los santuarios, pero también al pequeño rebaño de cristianos locales. La custodia es también interlocutora ante las demás iglesias cristianas en relación a los lugares regulados por el status quo. El territorio de la custodia incluye varios países, Israel, Palestina, Líbano, Siria, Jordania, Chipre y Rodas y Egipto, con el convento del Musqui en el Cairo. Fray Francesco Patón nació en Vigo Meano, diócesis de Trento, el 23 de diciembre de 1963, y pertenece a la provincia de San Antonio de los frailes menores en Italia. El 6 de junio de 2016, con su entrada oficial en Jerusalén, se convirtió en el custodio de Tierra Santa número 168. Como dicta una tradición centenaria, la entrada se efectuó por la Puerta de Jaffa, lugar desde donde históricamente los peregrinos y visitantes entraban a la Ciudad Santa. Después de la oración en la Iglesia de San Salvador, un afectuoso saludo con el custodio anterior, Fray Pierre Batista Pizzabala, ahora patriarca latino de Jerusalén. Siento la inquietud en mi corazón porque me doy cuenta de que soy un novato en esta realidad y también soy consciente de la complejidad y delicadeza de la tarea que se me pide realizar. También siento una profunda confianza porque creo firmemente que el Señor es nuestro guardián. En una de sus primeras entrevistas, Fray Patón expresaba sus sentimientos como nuevo custodio. Diría que la inquietud ha disminuido un poco y la confianza ha crecido. Seis años después, en este día tan especial, Fray Patón habla sobre los desafíos de los próximos años. Hay muchas cosas que hemos comenzado en el transcurso de estos seis años y además en el transcurso de estos seis años hemos podido concluir cosas importantes que habían comenzado con mi antecesor. Creo que lo más significativo fue al principio que pudimos llevar a cabo de nuevo la restauración del Edículo del Santo Sepulcro junto a la Iglesia Griega y Armenia. Y esto era algo que había comenzado antes. La paz sigue siendo el gran desafío para toda Tierra Santa y Paz a Oriente Medio. Cuando llegué, Siria ya llevaba cuatro o cinco años en guerra. Ahora, después de seis años y once años de guerra, la guerra en Siria aún continúa. Por ello, sin duda, uno de los mayores desafíos es la paz, el desafío del diálogo. Un diálogo que es cada vez más necesario. Un diálogo que no puede dejar de poner en primer pleno a los cristianos en la Iglesia de Tierra Santa. Estamos aquí porque la Iglesia nos ha dado el mandato de custodiar los santos lugares. Y los santos lugares son para nosotros lugares de vida y lugares de oración. Estamos aquí, podría decir, también en nombre de toda la humanidad, porque somos una fraternidad internacional. Así que estamos aquí para orar por toda la humanidad. ¡Verdad, humanidad!